Sí, en principio habilitamos el servicio de hemoterapia que estaba funcionando y muy bien, pero en condiciones de precariedad, digamos, en cuanto al espacio físico en el viejo hospital, lo hemos trasladado al nuevo hospital, quedó muy moderno, la verdad que es un espacio muy digno, no solamente para los profesionales que se desempeñan ahí, sino también para la gente que viene a hacer su donación espontánea de sangre. Y después obviamente habilitamos unas jornadas con la presencia de gente del INCUCAI de Buenos Aires, del presidente del INCUCAI, con la presencia también de todos los representantes de donación de órganos de las provincias del NEA, sobre la socialización de lo que se hace cada día cotidianamente en el sistema de procuración y trasplantes, sobre lo que significa la nueva legislación, y está dirigido al personal de salud, pero también a la sociedad en su conjunto que debe conocer cuáles son aquellos mitos, cuáles son las realidades, para fortalecer un sistema que ya es sólido por sí mismo en la provincia, pero que justamente la gente tiene que conocer, porque hay momentos en los que la toma de decisión es muy difícil, son momentos dolorosos, la pérdida de un familiar, y la gente tiene que conocer muy bien cuándo hay donación presunta, cómo dirigirse a los familiares en una situación de crisis como esta. Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy en este edificio maravilloso que realmente nos llena de orgullo, como bien han dicho los que nos visitan de afuera, para ellos fue toda una novedad y ha sido una sorpresa ver cómo Misiones ha crecido en su sistema sanitario. Así que conforme, contento, satisfecho con esto que se está haciendo en San Miguel de Obrá. Un poco el Ministro de Salud ha elegido Obrá como una ciudad a donde poder llevar adelante esta jornada, en principio para poder llevar al interior profundo de la provincia, llegar a toda la provincia de alguna manera con esta temática, que la provincia está en la agenda de la salud pública y la idea es poder brindar a todos los profesionales de salud, médicos, enfermeras, técnicos, información, traer novedades y compartir todo lo que se está haciendo a nivel provincial y a nivel país y poder generar un desarrollo a nivel local que permita dar respuesta a los pacientes que están en lista de espera. Solo en Obrá hay más de 100 pacientes en diálisis, por suerte no nos quedan pacientes en lista de espera de cornes porque hemos podido trasplantar a todos, pero la idea es poder hacer de que cada vez que alguien fallezca en todas las instituciones de salud públicas y privadas, pueda desencadenarse un proceso de nación y de esa manera generar respuesta a los pacientes que esperan por un trasplante. A nivel provincial también se ha logrado avanzar en los trasplantes que se van haciendo también en Misiones, otro desafío. Sí, bueno, no solo la procuración de órganos, sino que también la oferta de servicios de trasplante como es el trasplante renal, el trasplante de córner, el trasplante de médula ósea, el trasplante de otros tejidos como hueso, piel, amnios, válvulas cardíacas, son programas que se han desarrollado y que nos da mucho orgullo poder haber desarrollado algo en el interior profundo de la Argentina, como somos aquí en Misiones, en una punta de la Argentina, estamos desarrollando estos programas y que, bueno, que tenemos la suerte que el INCUCAI permanentemente nos acompaña, hoy nos está acompañando el presidente del INCUCAI, todo un signo de ese apoyo que recibimos continuamente aquí en la provincia de Misiones. Nosotros trabajamos, digamos, el INCUCAI es un organismo nacional que regula la actividad de la procuración de trasplante en el país, pero con una connotación muy fuerte federal, digamos, funciona con un COFETRA, que es el Consejo Federal de Trasplante, en el cual nos reunimos casi cuatro o cinco veces al año para charlar la problemática nacional respecto de la procuración de trasplante y la verdad que hemos tenido en Misiones siempre un aliado y hemos podido generar un programa de trabajo que está dando ahora los frutos, digamos, y que nos pone muy contentos. Esto fundamentalmente tiene que ver con los decisores en materia de salud que han tomado esto como un tema de salud pública y han querido resolverlo, digamos, el Ministro Villalba, los directores de hospitales, como hemos estado trabajando en la primera parte de esta jornada, con un compromiso absoluto por el tema y se está mostrando claramente los resultados. A nivel nacional, ¿cómo están con las cifras de gente que está en lista de espera? Y por otro lado, y de la mano, la necesidad de que los donantes sean cada vez más. Sí, la verdad que, digamos, a partir de la nueva ley, que ya tiene un poquito más de un año, hemos logrado un aumento en la donación y el trasplante en el país cercana al 60%, digamos, pasamos de tener 13 donantes por millón de habitantes a tener 20 donantes por millón de habitantes. Esto realmente nos llena de orgullo porque fue un trabajo de gestión que, digamos, cuando uno habla siempre de redes nacionales en el trabajo de salud, creo que esta es una red que funciona, digamos, la red de la procuración y el trasplante. Por supuesto que las listas de espera van a tardar en tener impacto porque hay más de 30.000 pacientes que se dializan en nuestro país y hay solo 7.000 en lista de espera, digamos, hay que trabajar para que esos 23.000 que no están inscriptos todavía se inscriban para que esto tenga, la gente tenga accesibilidad al trasplante y que para que aquellos órganos que se procuran realmente mejoren la calidad de vida de aquellos pacientes que lo reciben. Respecto al protocolo de trabajo en cuanto al trasplante, ¿se da seguridad? ¿Se ha progresado también en eso? Sí, claramente, digamos, yo creo que la madurez del sistema, digamos, el INCUCAI tiene 40 años en el país y la madurez del sistema y esta nueva ley que ha modernizado todos los procesos, da absolutas garantías de todo el proceso, digamos, en equidad, en accesibilidad, digamos, son todas palabras que a veces uno usa comúnmente pero que aquí se cumplen y esto creo que la gente lo sabe, la sociedad lo sabe y ayuda y acompaña y empuja a todo este proceso de procuración y trasplante en el país.